Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Solís Martínez, soy parte del elenco del País de los Duendes y solo les envío este mensaje para enviarles unas felices fiestas, un feliz final de año y un mejor, mejor todavía inicio del siguiente. Recuerden que les mandamos la mejor de las vibras y sean felices porque es la única razón por la que estamos en este mundo. Daniel Solís les envía toda la buena vibra que puedan necesitar.